La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se vive con todos. Feliz Navidad a todos que comparten el deseo de un mundo mejor. Este año la Navidad nos envuelva gratamente entre los que más queremos. Cuando la Navidad nos convoca, nadie queda excluido. Desde el más pequeño al mayor se funde en un solo abrazo. Pide un deseo, cerrando bien los ojos. Piense la Navidad y recibirás tu regalo. Así como la música llega hasta lo más profundo de tus sentimientos, deseo que la paz, la prosperidad y el amor reinen en tu hogar. Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!